Bienvenidos chicos y chicas a este tutorial para conseguir el arma de los 7 astros de Ikimari. Primero deberemos de ir a la llanura de los rayos. Aquí estoy en Guadasolán y llevo desde esta zona a la llanura de los rayos. Es aconsejable empezar por aquí, ya que allí al fondo veis una piedra que se ilumina, es un monolito de un castillo. Tendremos que interactuar con 3 de ellos. Y este es el primero. No, 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 no. No soy capaz de esquivar ni uno, ya me he comido 3 y conforme voy avanzando vais a ver que me como más. Y para el trofeo de Lulu y conseguir el símbolo de Marte, de Lulu, tenemos que esquivar 200 rayos seguidos. Madre mía. Lo estoy temiendo. Bueno, como habéis visto voy a hacer un avance rápido. Para interactuar con los monolitos debemos de presionar el botón cuadrado, ya que con X hace como una inspección. Ahora en esta nueva zona veremos que hay como 5 o 6 monolitos, más o menos, no sé cuántos, dispersos por todo el lugar. Y se van iluminando de manera aleatoria. Pueden estar al final del todo, aquí cerca, a la derecha, en cualquier sitio. Lo mejor que podéis hacer es esperar en este que está aquí cercano hasta que se ilumine. Y una vez se ilumine presionar el botón cuadrado para hacer la reverencia. Y de alguna manera, por decirlo de alguna manera, activarlo. Como veis, ahora debemos de ir hacia atrás, para encontrar el tercer y último monolito, que está digamos un poco escondido. En esa parte del mapa que se ve, es un callejón, ahí dentro lo podemos encontrar. Tras interactuar con él, vaya con los rayos. Tras interactuar con él, aparecerá como una especie de fantasma castillo que nos guiará hasta una vieja antena de pararrayos. También debemos de hacer la reverencia en esta antena y aparecerá ante nosotros el cofre de los siete astros. ¡Suscríbete al canal! 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 de júpiter y el emblema de júpiter para devolverle al arma su auténtico poder ya que tiene ph 0 en un principio debemos de ir a lo alto del monte gagazet donde luchamos contra seymour por tercera vez creo vaya también un tío más pesado siguiendo el camino veremos como unas columnas entre ellas hay un cofre bien escondido ahora como con todos los personajes toca lo más difícil conseguir el maldito emblema y con kimari debemos de jugar dos veces a este minijuego de las mariposas os he intentado dejar unas indicaciones que espero que os ayuden pero es un poco extraño el juego consiste en recoger siete de color azul que son como tesoros se transforman en tesoros una vez las tocas si tocáis esas mariposas de color rojo iniciaréis un combate les he puesto la caca porque tenéis que alejaros de la caca vale mariposas rojas caca bueno da tiempo a leer porque va un pelín rápido cuidado con esa mariposa y mantente arca para recoger la mariposa azul sigue recto esta es una zona muy peligrosa pasa por el centro y mantente pegado a la derecha para recoger creo que era la la cuarta mariposa azul es mucho cuidado con esa del fondo caca ahora tenemos que seguir pegados a la derecha de tibus haciendo la curva vale y encontramos la quinta mariposa seguimos recto a la izquierda tenemos una y ahora tenemos que cambiar de sentido pasar por el centro es una zona muy complicada yo es que difícilmente paso la cuestión es acercarte hacer así la curva sabéis es es un tanto extraño pero bueno si si combatís una sola vez no pasa nada os da tiempo a completar la prueba pegaos a la izquierda para recoger la mariposa azul y finalmente siguiendo el camino a la izquierda recogemos a la última bien y ahí está nuestro premio que nos dará una esfera war ahora continuamos con el juego de la mariposa pero ahora en la otra zona ya sabéis en el bosque de macalánea son dos zonas a atravesar y en cada zona hay un juego de las mariposas al tocar esa la iniciamos pero tenemos que ir al fondo de la pantalla para para coger la primera mariposa que está un pelín escondida y mucho cuidado a la izquierda y a la derecha ya que hay dos mariposas y aquí yo me comí una así que después del combate os sigo explicando que bueno no durará mucho esto lo hice ya a una altura bastante considerable del juego ya veis que los daños que hago son son muy grandes tenemos que pasar por la izquierda y recoger la mariposa azul que está más o menos al centro pasamos por el centro evitando las mariposas rojas y nos mantenemos a la derecha para recoger una mariposa azul que también está un pelín escondida aquí esta es una zona de zig zag tenemos que pasar por la derecha de una izquierda de la siguiente seguimos recto y otra vez el mismo zig zag derecha e izquierda aquí nos encontramos con otra mariposa tenemos que hacer otra vez el mismo zig zag derecha e izquierda y recogemos la mariposa azul hay otra mariposa roja tenemos que pasar por la derecha y ahí va bien al fondo tenemos una mariposa tenemos que hay que irnos por la derecha y nos encontramos con otros zig zag esta es posible que sea la zona más peligrosa por así decirlo bueno conseguimos la sexta y al final del todo si no tocamos la mariposa roja obtenemos la séptima y ahora sí que sí al abrir el cofre nos dan el emblema de júpiter si esto marcha y ahora que estamos en esta misma zona ya podemos aprovechar y mejorar el arma el arma al máximo así que vamos a la espera esta extraña que dota las armas de poder y utilizamos el símbolo primero el símbolo de júpiter que confiere al arma ph 0 y turbo doble y con el emblema de júpiter le da expansión de daño que permite quitar un daño superior a 999 tiene turbo triple que la barra de nuestro turbo se incrementa más rápido ph por 2 que nos da el doble de experiencia por cada batalla y evade y ataca que le da aquí la posibilidad de esquivar un ataque físico y devolverlo y aquí finaliza este tutorial de cómo conseguir el arma de los siete astros de kimari espero que os haya gustado y sobre todo ayudado y suscribiros para más tutoriales más vídeos de todos los juegos de todo lo que pueda además estoy preparando uno típico cagadas pero ya el título lo dice todo no es que no no para de reírme con este juego así que suscribiros y nos vemos aquí como siempre en place of players hasta pronto chavales